El un grupo de coordinadores para que se haya jugado en la pelota, para que se haga jugada, entonces no va a servir, de nada sirve lo que es el ministerio. Porque aquí el banano nos dio lo que hizo hoy. No hay que hacerla que no hay salón. ¿Quién vive? Cuando llegamos en su gloria y mi nombre y tu nombre en el libro de vida cara a cara nos veremos ¿Quién vive? Es que algún ángel tiene el libro de la vida tu nombre no está escrito en este libro de la vida Sírvele de todo corazón y con buena disposición ¿Quién vive? 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 No, 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 no. ¿Quién vive? ¿Y lo que pasa en el apichate? El número? Voy a oigo. Nueve. Porque el Señor examina toda conciencia, distingue cualquier intención. Examina toda conciencia. ¿Quién vive? ¿Quién vive en el apichate? que no se le hagan un entrenamiento. Pero el que consulta a alguien, que me hagan un poco de trabajo, y que me hagan un poco de trabajo, y que me hagan un poco de trabajo. Bueno, porque alguien dice, que es un poco de trabajo, y tú como, hay que hacer un entrenamiento, y tú lo has hecho, ¿no? Hay que hacer un entrenamiento, y tú lo has hecho, para que van a hacer un entrenamiento. Examina toda conciencia. 1, 2, 3. Es el día de hoy, porque el cháver es el cháver. El cháver es el cháver que el cháver es el cháver. Pero hay cháver que hay un cháver que el cháver es el cháver. ¿Qué pibe? Cuesta, yo le hechúz a ti. El cháver es el cháver. La cháver es el cháver, cuando me dijo, y tuvieron que ser una lluvia y los hijos se me convierte en mi Señor y me ocurriendo a mi Señor y me augusta si vamos a tener el Espíritura porque vamos a tener el Espíritura y si vamos a tener el Espíritura ¿Enibiamos que no nos deshacen? No nos muestran tanto, como un hombre como un hijo, pero en un humano, me gustan tanto ici en negro y en negro, como un anciano, ¿Quién vive? 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 que tengan buen posición y sirve con todo corazón y no de mala gana, hermanos. 13 puntos. Aguera. En punto. Está bien. Tú ya lanzan, tú ya lanzan, se ha caído, hay un chocles, 13 puntos. A tu punto, oje, y oje, nada más.